Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joan Valero, soy de Caracas, Venezuela y todos somos Hunters. Hola Hunters, buenos días, nos dirigimos hacia Nagoya y no para turistear sino para ir solo de cacería. Hay una tienda ahí y quiero que me acompañen para comparar precios porque los precios de Tokio me traen un poco abrumado, tristón, así que vamos a ir de cacería más allá. Queda a dos horas de Tokio y les quería mostrar rápido lo que me voy a comer. En las estaciones de tren hay unos como lugares donde te venden puras cajitas que se llaman Rento, son cajitas como de lunch que se compran antes de subir al tren. Compré una de Ikura con salmón, una de unos sushis gigantes, vean el tamaño de eso, unos como mini raviolitos, están listos, es el tesoro pirata. Erizo con hueva de salmón y arrocito en la parte de abajo y una Coca-Cola edición especial japonesa. Encontré unos koalas que son unas galletitas rellenas de chocolate que a mí me gustan muchísimo, pero estas se las voy a llevar a ustedes porque son la edición especial de Halloween. Deseenme buen viaje porque la cacería inicia y nos vamos a Nagoya. Hunters, qué caminadota, pero creo que ya está por aquí a la vuelta. Tomamos dos trenes, el Shinkansen, el metro, dos metros y una caminada como de diez, quince minutos. Bueno, según aparece que está aquí, pero ya estoy todo sudado, pero aquí tiene que estar, se supone. El GPS nos marca como en esta área. Yo creo que me pasé, a ver. De la emoción me pasé. Es que aquí luego, este tipo de tiendas son más undercover, como que no se ven, pero no, esto es un restaurante. No, no, no me digan que está cerrada. No. El 28 de septiembre al 8 de noviembre, ¿eh? O sea, por un día, no. Me pasó justo como en el norte de Europa, no lo puedo creer. ¿Usted va a estar acá? No, creo que está acá. Creo que está acá. Sí, es que, vean esto. Ya hablamos con el dueño de la tienda, nos dejó grabar, preguntamos. Para mí fue como muy, muy extraño eso, porque les juro que me empezó a dar escalofrés a decir, no puedo creer que tiré a la basura un día por venir a Nagoya a conocer esta tienda y estaba cerrada, pero no. Es de esas tiendas míticas, chiquititas, plagadas con cosas. Nos dejó grabar y estamos en Gateway en Nagoya, Japón. Estoy muy contento, dimos con la tienda, así que vamos a comenzar con la cacería. Este es Mario de Gateway en Nagoya. Es mí, Mario. Estoy muy contento de estar aquí, Mario. Bueno, pensé que estaba cerrado. Veo que está abierto y estoy muy contento de estar aquí. Tu historia es muy famosa por colectores de todo el mundo. Sí, 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 sí. No puedo dejar de voltear y este es solo un metro cuadrado en el que estamos. Vean la señá arriba. Estoy aquí para los vintajos, sofubi, kaiju, ultraman, mazinga. Estamos tratando de prender la lucecita. ¿Puedo ver ese kaiju ahí? Ah, ese otro. Es hermoso. Es hermoso. Puppy. Puppy, bien. Oh, está rompido. No puedo creer la manera en la que está acomodado esto, me vuelve loco. Seventies. Seventies. Seventies King Kong. Seventies. Wow. Movie. The movie. The one from the movie. Yeah. Every place I look there's something good here. Rainbow Man. Rainbow Man. Also vintage. Oh, look at this. This is Takatoku. Takatoku. Iniciamos más que bien. Hay que empezar a preguntar un poco de precios para ver qué tanta diferencia hay. Pero vean la pila ahí de Transformers. Esta tienda nos la recomendó el buen Billy Galaxy. Y nos dijo que viniéramos a echar un vistazo. Oigo algunos precios. Vean. 30 dolarucos. Creo que aquí vamos a pasar un par de horas muy, muy felices. Vean nomás. Estos son el tipo de cosas que me vuelve loco. No sé. Estoy enamorado del Sofubi. Veamos aquí atrás más. Uff. Vean ese Kamen Rider así chiquitito. Yay. Llegamos a la tienda. Yay. No se nos puede escapar nada Hunters. Porque esta tienda es once in a lifetime. Es una vez que vamos a venir. Y luego nos vamos ya para otros lugares y no regresaremos. Tal vez algún día de la vida. Pero en este viaje ya no. Ven que loquerón. Veo mejores precios, más accesibles. Y lo que más, más me emociona es que vean. Hay para todas partes. No, caballeros del Zodiaco. Acabamos de dar en la minita. Ya hasta pedimos el banquito. ¿Por qué esto se está poniendo serio? A ver, a ver. ¿A quién tenemos por ahí? Es Virgo. Cáncer. Uy, Marín. No está tan baratón, pero al ser la japonesa les digo. Habría que ver en qué condiciones está. Voy a separar aquí abajo los que quiero echarles ya un vistazo directo. Vemos a Shiryu con la segunda armadura. Epsilon. Tauro. Ay, al devarán de Tauro. Vean nomás. Japonés. De estos no se olviden de checar siempre que compren Saint Seiya japoneses. Ver que tengan el cupón. Porque este cupón lo recortabas y te mandaban de esos mailaways que son los santos griales ahora. Órale. Un Leo por 38 japonés. ¡Me quiero volver chango! Hay que verlo. Géminis. Tremendo por 48. Hay hasta chanclitas, zapatos de hule. Quieren unos zapatitos de Superman. Aquí lo que hay que apreciar es el arte de la tarjeta. Pero nada comparado con este Grandizer de Windup. Veanlo. Le dije, a ver, muéstrame algo sabrosón de Transformers. Uy, uno se pone nervioso cuando lo hacen así de emoción, eh. Oh, nice. Verga, tron. Takara Lamborghini G1. Sí. Vean el espacio en el que estoy. O sea, apenas y puedo dar vuelta y eso que estoy esbeltito. No, es cierto. Después de que me he comido medio Japón. Kamen Rider es un personaje muy, muy importante aquí, eh. Me he topado con más Kamen Riders que con Ultramanes. No, 18 dólares por este pedazón. Enorme. Aquí hay más como sets de armar entre Gundam. Veo hasta cosas de Aurora. Pero neta, para mí todo esto es nuevo. El Alien. Cuando volteé fue lo primero que me llamó la vista. Pero no, es una reedición. Pensé que era el original de Kenner de los setentas. Dije, ¿qué haces aquí tan perdidito? Vean esto. Gulliver Boy. 5 dólares y de 1995. Está muy lindo esto. Algo sexy. The Freezer Master Star Pieces. 8 dolarucos. ¿Qué tal está para todos los que coleccionan Dragon Ball? ¿Está vara o no está vara? Ya peinamos esta zona. Ahora quiero irme hacia la orilla más potente. Y después voy a dar otra vueltecita. Ahorita porque quiero que me acompañen ustedes de primera instancia. Así llegando. Verlo al mismo tiempo con ustedes. Pero desde que entré a la izquierda. O sea, cerca del dueño. Cerca de Mario. Están obviamente que los Kaiju y las cosas poderosas. Así que vamos a ellas. ¿Están listos? Síganme al compás de la música. Hermoso sonido. Déjenme darle las tres. Si huele a puro Sofubi. Sofubi del bueno. No, 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 no. Hay de todo. Hay de Tokio. De Tokio por aquí. ¡Ay! El parlante. No le voy a jalar aquí. Recuerden. Hay que tener mucho respeto con los juguetes. Porque así obviamente ellos también te los venden. Entonces, todo lo que estoy haciendo se lo pregunto antes. Le digo, ¿puedo abrir? ¿Puedo hacer? ¿Por qué? Porque nos está dando chance de darnos rico aquí en esta tienda. No puedo creer. No sé ni cuál agarrar. Vean esto. $160 dólares. Es un bullmark precioso. Este me encanta el Gamera. Vean esto. Está cateadín. Pero... Vean esa carita como de... ¡Ah! ¡Quiero Kaiju! ¿El precio de este? $2. Ah, ok. ¿Y la marca aquí? ¡Eh! ¡Nito! 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 Gamera 70. ¡Nice! Está como, ¿qué les diré? Como un 20, 30% abajo de lo que he visto allá en Tokio. ¿Qué dijeron? Va a agarrar este. ¡No! Vengo por el de Atranquitas. Este se ve lindo, ¿eh? ¡Oh! Vean ahí la marca. Cada vez que la veo me encanta. O sea, hay varios muy, muy padres. Vean este de aquí. Vean la pintura de esto. Igual el símbolo que todos los coleccionistas queremos ver. Y creo que es 125 igual. Déjenme en los comentarios cuáles son los que a ustedes les gustan. Porque creo que en los Kaiju sí cada quien tiene un gusto específico. ¿No creen? ¡No! Vean esta cara. Papas. Este no lo habíamos visto. Y creo que es de Kamen Rider. Está muy exótica la escultura en este. Y lo que quiero llegar es a estos. A estos Kamen Rider que están aquí. Que hay unos muy, muy padres que se les quita el casco. Vean este con todo y las botárgas. Este se les sale el casco por atrás y trae la carita. Sí, a mí no me gusta mucho quitárselo. Porque luego debería llegar aquí y se van abriendo. Según cuantas veces lo hayan quitado, se va abriendo más. Entonces hay que cuidarlos. Aquí están las botitas. El cinturón. Y la bufanda. Que esta siento que es repro. Este es un pedacito de cordón nuevo. Está muy bueno este. 180 dólares. Hay otros que no tengo idea cómo se llaman. Pero de hecho de este tengo uno similar. Es de plástico duro. Igual de época. Pero este personaje me encanta. Y quería ver este de atrás. Que igual está mágico. Vean esto. Tienen buen gusto mis Hunters. Este se le quita igual el casco. Este vean cómo lo tiene cuidadito hasta donde debe de ir. Y no, no quiero intentarlo. La neta, prefiero no. Ya si lo compro ya puedo hacer yo con él lo que yo quiera. Uy, estamos viendo a Centella con el casco. Vean, no más. Déjenme preguntar este cuánto vale. En México Capitán Centella. Capitán Centella. Y es la capa original, eh. Con el botón y todo aquí. Que vive el Sofubi. ¡Viva! Oh, el plastiquito soplado, eh. Otra de mis técnicas favoritas. Giant Robot. Tiene un look como egipcio mezclado con Mazinger. No mante. Está fenomenal. Y aparte el precio no está nada malo, eh. ¿Esto cuánto es? Mazinger. 760. Wow. So expensive. Yes. You collect kaiju? Yes. Good. Good. I have kaiju, and rider, and drama, everything. I like hero, Japanese hero. El Valtan, tamaño Jumbo. 80 dolarucos. Por la pintura igual, fíjense cómo está mejor hecha. Tiene una pintura de mayor calidad. Esto puedo decir que es más moderno. Bandai 1991. Sí. Es que reutilizan los moldes. Y el plástico se vuelve hasta más pesado. Vamos a ver si aquí hay uno antiguito. Vean, por ejemplo, este es de antaño. Menos en 66. Y vean la pintura. Vean el azul en el pecho de este y vean en el rostro. Son muy similares porque tratan de igualarlas. Pero los colores grises, el verde del plástico igual, es un poco más mate. Y empieza la musiquita. Vean cómo cambia. Este es Marusan, el de abajo. Y este es Bullmark. Marusan es más antaño. Sí ven cómo cambia el color y eso que los dos son antañitos. Pero el hecho este es sesentero y este es setentero. Amor a primera vista, lo que me pasó contigo. Ay, ojón. Qué bonita pieza, wow. Pero así ha de estar el precio ahorita. Vamos a separar estos bichos. Las pinturas son algo hermoso. Tiburón taladro. Vean nomás, bajando por aquí este Ultraman de cuerda. Y es Matsudaya, eh. Así que digan que hayan visto las joyas de este lugar. Déjenme saco esto. Neta, ha sido de las veces que más me ha costado trabajo poder decidir qué comprar. Y aquí vemos al famoso Batman. El hombre murciélago, uno de los malos de Kamen Rider. Está muy bizarro este. Como que se basaron en un bebé y luego lo volvieron vampiro. Locotrón. Vamos a preguntar cuánto cuesta porque la última vez que preguntamos. Vale, creo que 250, 280 dolarucos. Estamos haciendo ya un escogidito aquí. 4,800 yenes, son 48 dólares. Muy, muy abajo del precio que estaba el otro. Estamos en el mero mole. Escogí estos cuatro Kaiju y este Ultraman. Es de los años setentas con su caja original. Y está funcionando. Le das cuerda y como que tiembla así. Mira, mira, mira. Y estos son los que me gustaron. Pero le digo, please, special prize. Este es como parte oso hormiguero y dinosaurio. Y este King Kong de los setentas. Y dice que viene con el carrito. La neta me gustó mucho. 30 dolarucos por este. Creo que está fenómeno. Mega, dice. Ya me está asustando, ya me está asustando. Vamos a contraatacar. ¿Estás listo, Ultraman? Mientras en lo que piensa el precio especial. Vamos a echarnos las tres de aquí. Este paquetito especial lo estoy trabajando. Vean esto. Voy a llevar este para obsequiarles a mis chicas Hunters. Un reloj de Ultraman. Neta, creo que está bellísimo. Con su caja. 1980. El Grandizer de cuerda. Que también creo que está muy, muy padre. Con empaque original. Esta pieza que es el Sofubi de época. Y por 20 dolarucos creo que está fenomenal. Este robotcillo lo quería obsequiar. ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención. Es más moderno. Pero se me hace muy, muy simpático. ¿Ready? Total. Podemos hacer. Alright. ¿Cuánto nos bajó? Como doscientos nos está haciendo. ¿Cuánto fue de Ultraman? Cuánto. Si se está bajando como doscientos dólares. Que la neta es lo de una pieza de estas. Nos está dando casi uno gratis. Fuele que nos está regalando el Ultraman. Entonces está bastante bueno. Porque hay piezas muy caras como esta o esta. Que son de doscientos cincuenta dólares cada una. Lo que me gusta es que están nuevitos. O sea, están bien, bien cuidados. Por eso es que me estoy medio alocando aquí. La neta hemos visto otros al mismo precio. Pero no tan cuidados. Y este y este no los había visto en ninguna otra tienda de Japón. Total. Buena. Buena. Fue duro, eh. Fue duro. Tú eres un hombre difícil para negociar. Se hizo la machaca. Vámonos muy contentos de Getaway Store. La neta vengan a Nagoya solo para visitar esta tienda. Te dejan revolcarte a gusto. Como puerco. Y aparte se vale negociar. Él se queda contento. Yo me quedo también más contento. Pero esto no se puede terminar así. Antes de que acabemos la negociación le quiero dar un obsequio. Es un bootleg mexicano. Mazinga. Este es un presente para ti. Gracias. Y estoy sacando las armas fuertes. Porque le estaba yo preguntando si le interesaba hacer un cambio. Mazinger por algún kaiju y me dijo que sí. Me dijo, bueno, elige y yo te digo si sí o si no. Voy a ver algún kaiju y me digas si es posible para negociar. Sí o no. Hunters, no sé cuál elegir. Y aparte primero que me diga que sí. Le gustó el bootleg. La neta pues creo que son cosas raras. Pero no sé. Tampoco me quiero pasar de lanza. O sea, quiero que sea un intercambio justo. Pero ¿cuál le pedirían? ¿Esta? Sí. ¿Qué piensas? Sí. ¿Sí? Bien. Buen negocio. Gracias. Gracias. Bien. Se va este de intercambio. A veces hay que hacerlo deportivo y se va un kaiju más a la colección. Ya oscureció pero nos vamos rayados como cebras. La neta muy muy contento con mi compra. El viaje sigue y me tengo que apresurar así que vamos a agarrar el tren. No. 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 No.